bien puse ese bumper porque no tenemos parándola vamos a hablar de amor en un tema que está de tendencia mundial porque nuestro querido amigo joe biden hizo unas memorias sobre su vida y reveló su secreto del matrimonio duradero que es buen sexo ya lo digo esa filósofa china de la antigüedad llamada chachita rubio yo exijo sinceridad ante todo porque la pregunta ha habido divorcios pero no ha habido mal sexo entonces realmente exactamente ha habido divorcios como quiera ha habido buen sexo entonces es el buen sexo la clave de un matrimonio duradero sí o sea sí es parte de importante 70 por ciento y muy importante pero si lo pago 80 claro que sí claro ariel claro porque yo te soporto más y yo te bien claro claro es más no me hables ven hazme tuya ahora ahora un hombre que queda buen sexo se le aguanta más cosas depende cuál es el aguante la vuelta de amor él decía de que esos hombres que son extranjeros yo te la van a tal o panty de top pero lo de aquí son lo que de verdad de la mejor manera para mí es muy importante ariel hay unas declaraciones que nunca he dicho para mí muy importante muere muy yo creo que para toda mujer es muy importante a menos que tú nunca nunca descubrieras tu cuerpo y los placeres que te puede provocar pero todo el que claro porque la que ha tenido sexo mediocre toda la vida que vas a ver exactamente ahora que la han volteado como una media si sabe exacto lo que tú nunca has tenido no te hace falta entonces si tú nunca has tenido buen sexo tú no sabes de que tú te estás perdiendo pero por ejemplo gente de que históricamente tuvo mal sexo tuvimos generaciones de miles de madres que nunca supieron lo que era un orgasmo y sus matrimonios fueron duraderos sí porque la gente aplaude un matrimonio duradero sin saber lo que sea sin embargo ahora hay buen sexo ya la gente sabe cómo tener buen sexo la gente se divorcia más allá se divorcia más rápido explíquenme lo que pasa es que ahora somos menos tolerantes además ahora por eso esto la hacemos así o te puede al quien sea puede conseguir tu teléfono quien sea te puede mandar un mensaje ya antes era como dije cómo esta persona consiguió mi teléfono ahora tu teléfono se consigue muy fácil por eso la pregunta el contacto es sencillo antes era más complicado la pregunta no es si nos gusta el buen sexo a todo el mundo le gusta el buen sexo es realmente eso es clave del matrimonio yo para mí no 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 para mí es sumamente importante pero yo puedo estar teniendo el mejor sexo de mi vida y si me está haciendo la vida imposible no no ahí va ahí va exacto buenísimo para mantenerlo más no necesariamente porque tú tengo buen sexo tú te va a quedar esa cosa no funciona no ahora si son pequeños detallitos está sobre el sexo está sobrevalorado el sexo está sobrevalorado sobrevalorado en la relación se sostiene el universo mentira mentira de hecho lo que yo no te ha durado más de 10 años una relación yo mi primer matrimonio 11 años después de los 10 años en el noviazo cuando nos queremos que usted sale de fin de semana por ejemplo y usted va por el baño el camino pues si la porque mira la vida los placeres de la mano en el carro bueno si yo tuviera me agarrar pero el asunto es que tú bañe ese romanticismo y tú llegas a la habitación suelta la maleta ya hay que tranquilizarse hay que salir a cenar que bañarse hay que ir para la playa hay que eso cuando hay que beber romo hay que volar cotarse y vuelve otra vez y entonces tú tienes que dormir tú tienes que levantarte desayunar es mentira que el sexo es la subjetividad del buen sexo es una subjetividad el buen sexo depende de cada persona entonces cuando tú te encuentras con esa gente que dice que ya tu matas tan en serio en serio no no era el matatán y tu taja amigos de radio televisión dominica yo he durado más de 10 años lo que pasa que yo no es que está sobrevalorado sino que ya en esta era el buen sexo no es tan difícil de conseguir no además además no te puedes provocar un buen sexo tú mismo además yo te puedo decir algo es que no es de ese que estamos hablando últimamente se se tienen más posibilidades hasta de ayudarse exacto en ese aspecto y la gente está un poquito más abierta mentalmente a pedir lo que realmente les gusta y a decir lo que le gusta y antes eso no era posible entonces yo sí creo que el sexo tiene una importancia primordial en la en una relación de hecho lo decía antonio y ríos que es mejor quererse más comprender más no 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 comprender más y amarse menos una canción de antonio y río que no tuviera que ver con sexo pero él está hablando de que es mejor para convivir comprender más y amarse menos en la medida que nos comprendamos porque incluso el sexo tiene que ver con la comprensión en la medida en que yo te diga mira realmente se toque a mí hay que comprender mis días otras horas otras cosas sobre eso últimamente últimamente no en los últimos en los últimos 20 años en república dominicana los hombres y las mujeres han entendido que para tener una relación primero necesitan probar eso está muy bien yo pienso entonces probando entonces porque antes era vamos a casarnos y después que nos casemos entonces es que uno muestra de que esto es lo que hay pero ya tanto mal sexo por lo que tú dijiste porque antes acababa una gente por ejemplo sabemos que en el sexo de mucho fetiche hay gustos ok por eso ahí acababa gente que le gustaban los pies con gente que le gustaba la cabeza y por eso había tanto mal sexo ahora antes de tú entrar en el matrimonio ya tú sabes lo que a mí lo que me encanta son los pies pero el sexo no es que peor que te gusta tocar la cabeza es que el sexo era parte de un deber no era parte del placer entonces tenemos que tomar en cuenta eso la palabra de la noche del día de la noche temprana de la esposa al esposa al esposo se va a servir era esta noche se va a servir esta noche para ella preparar ella preguntaba se va a servir porque ella tenía que prepararse porque de ella a servirse de ella de que en algunas que me imagino que eso es parte de la preparación porque en algunas creencias tú tenía que buscar aquella sabanita que te cubría el cuerpo entero pero con el hoyito ahí pero es que es que se dormía muy muy a menudo las parejas dormían con sábanas separadas pero yo soy media antigua entonces porque yo aunque tenga aunque tengo una pareja chicas obviamente y tenga relaciones yo no me dejo ver completamente soy yo siempre tu te ropa siento que hay que manejar una magia porque si el hombre ve la desnudez como algo cotidiano él pierde la pasión ah bueno puedo hacerlo pero como que siempre como un guachifori pero si ella va para el baño y pone música y luce voy al baño y me ser ahora realmente después que tú habito al otro sentado hay mujeres que lo evitan eso no quiero que me vayan a abrir la maldita puerta es muy diferente si tú tienes una situación de salud o tu pareja que ya llegó a una circunstancia que atender eso es diferente pero no hay que llegar ahí yo soy un tipo yo soy caverno no 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 yo soy caverno ay dios mío no hay nada mira no hay lencería no hay lencería alguna que me encienda a mí más que la desnudez entonces claro entonces a mí me gusta ver la desnudez la desnudez a mí me excita de una manera de una manera especial y por ende yo soy así también de hablar de tu tema sin cazar como personas o sea bueno si yo no sé si soy tan fan de la desnudez del hombre cuando no está en su momento no debí haber hecho la mano en la cima bueno porque como que siento como que sí pero como que eso volviendo al genes y el asunto como que mi amor un tipo que resuelva bien eso cuando es grande un tipo que resuelva bien una mujer que que sea yo puedo decirlo evita un divorcio claro que sí hay que medir la siguiente forma te hace una mala jugada si dice cóntale yo no quiero perder eso al punto ariel tú sabes que al punto que ustedes pueden decir que no pero el hombre el hombre que yo no quisiera decir que el hombre es un animal en ese sentido que súper carnal pero la mujer que le brinda a un hombre ciertas experiencias mujer que hace con ese hombre lo que le dé su gana siempre y por eso tuve hombre llorando y veo hombre aguantando cuernos y yo porque dicen eso yo no lo quiero dejar porque el hombre lo de el agua en el agua de ropa interior no es literal de los siete de otras cosas también que son primordiales por ejemplo la intimidad no se basa solo en eso la intimidad un mensaje de texto por eso es que ahora se dice que una infidelidad puede ser también a través de un dm claro porque puede tener intimidad de mi amor qué haces dónde estás ya desde ahí ir creando como el ambiente y la intimidad también es poder hablar confiar en alguien por ejemplo pero también también está el tema de que uno tiene que uno tiene que administrarse claro uno tiene que administrarse porque no todas las noches tienen que ser la noche que tú administras porque ese uno se administra los golpes de cintura noche salvajes no todas pueden ser iguales no todos pueden ser las mejores entonces uno tiene que administrarse cuando la gente va a boda llega a la casa como que hay eventos y a concierto 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 sí 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 estrellita porno sabes qué también y la animar va a saber de esto yo yo te voy a decir un secretico ahorita yo le voy a decir otro secretico hay personas que practican ciertas disciplinas que se tienen que administrar por los deportes y las disciplinas que practican y quizás par de día no se puede pero cuando esa disciplina ya se soltó mi amor entonces es que tú dices practica toda la disciplina que tú quieras porque cuando es es de verdad cuando se hizo el maratón cuando se jugó el juego cuando se pasó la competencia entonces usted le da cuando se acabó la temporada de pelotas yo Ariel perdón Brito desde hoy chicas hasta el 12 de marzo yo tengo que estar tranquila pero eso no incluye porque no es físico si yo voy a hacer cosas físicas yo no puedo porque tú te relajas tú conoces a Goni Goni no es una persona que se desconecta que puede tener una tú crees que no aparece nadie que es vinculada ella es una artista que no aparece nadie que te debarate la disciplina more no puedo dejarlo consejo consejo tráncate yo voy a dar ese guárdate sospeña de que algunas se molesten y se ofendan pero no es verdad que a la mujer no le gusta que la toquen agarre esa narra eso es suyo todo el tiempo que casalada usted sabe por qué hice una casalada cuando usted está en público cuando usted está en público yo lo practico eso mira todo el tiempo usted está en público en un momento que no lo esté mirando fue a Atenaseren porque en ese momento ese sobresalto ese sobresalto guay espérate eso crea un lo que viene subiendo la escalera si usted sube la escalera delante de su marido y usted no siente que le pincharon eso es así hay problemas si entonces en la casa entonces te acabas hombre hágalo hombre hágalo pero cuando eso es suyo ah no claro ah no claro claro no tú sabes que pasa que eso puede ser un debut y despedida cuando una mujer te está dando la oportunidad como de tomar un trago contigo ir a cenar contigo tener una conversación espérate sí sí no espérate es una imprudencia estamos hablando de matrimonio debut y despedida estamos hablando de matrimonio porque yo soy como un contrato lo digo te va a dar tu mala promoción tú mismo no 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 vamos a abrir las líneas señor yo tengo un caballero ustedes no han querido ser sinceras el sexo está tan sobrevalorado el sexo está tan sobrevalorado en las relaciones en las relaciones formales estamos hablando de matrimonio que se divorcian y sigue el sexo y la relación no ah pero espérate sí pero espérate eso es un punto eso es un punto que tú tienes una persona pareja que te hizo una canallada grandísima tú no quieres volver a saber en pintura y yo conozco gente que va donde el otro tienen sexo ni se hablan ni se van sí 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 es lo que estoy diciendo pero miren como sea miren como está el panel o sea el sexo se valora sin embargo eso no es eso no es razón enfermita miren como está ese panel buenos días buenos días buenos días realmente es la buena cama pónganse audífono que no hay realmente es el no hay hoy no hay sexo una razón para que un matrimonio sea duradero claro que sí eso es lo primordial en el matrimonio Juan Carlos ah bueno está bien amigo porque aquí lamentablemente yo abro pero no se oye en cabina con un botón él va a buscar los audífonos y súbelo ponlo ahí y súbelo que se oye él va a buscar los audífonos buenos días súbelo buen día cómo están todos hola mi amor eso no se oye sí cómo se sienten bien mi amor adelante no 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 el sexo es tan importante que existen personas que trabajan que hacen trabajos en caoba con garantía ah sí que hay gente que hace trabajo en caoba con garantía cuando la relación termine usted puede llamar a esa persona y ocurren encuentros exacto la relación termina y los encuentros siguen sí 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 incluso hay gente que se deja se mete con otra gente y le es infiel con el ex con el de antes o con likes o con likes no es que hay gente que realmente uno no puede ver por ejemplo yo tengo una persona que yo no me la quiero cruzar ay dios mío yo tengo una persona que yo no la quiero ver en ningún lado y me la quiero cruzar porque no puedo porque no te aguantas no puedo no puedo hay gente simplemente no me la quiero cruzar no me suelte la línea que llegaron los dos hay relaciones que después de varios años pasan a ser una sola palabra abre no 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 Juan Carlos sí no es un álbum de Fito Pai yo no sabía es un álbum de Fito Pai que se llama abre yo no sabía pero hay relaciones que porque de una relación intensa de gente que conversa y que se comunica terminan en abre estoy aquí abajo estoy aquí la canción de Pedro Guerra llegué yo no ajá mi amor ey llegué de nuevo llegar tú llega yo llego buenos días aló ey dale de la misma Sohailin la profe de este lado hola Ariel hola Sohailin como está usted pero Sohailin 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 la de Choco la profesora te amo ay yo también cuánto tiempo que gusto saber de ti bien mira me encanta me encanta el tema estoy de acuerdo con que el sexo es importante en la relación no primordial pero sí muy importante estoy comprita con la desnudez mi marido y yo practicamos mucho la desnudez y nos encanta y su marido tiene mucho que mostrar ay y su marido tiene bastante que mostrar yo lo conozco era mi entrenador así tú lo conoces es mi entrenador claro o sea sigue en público tú le dices que le quise a tu marido no porque su marido no es corpulentísimo y es corpulento muy corpulento buenos días buenos días hola hola que tan importante es es que si el sexo fuera la clave de un matrimonio feliz después de que termine el matrimonio no se siguiera con el sexo porque ustedes van bueno ustedes duran una, dos, tres, cuatro horas teniendo sexo y la otra veinte horas del día ya es verdad es verdad ella tiene no es la clave de un matrimonio feliz claro que no claro que no claro que no hay gente que es muy hay gente que es muy experta en eso y no le dura la pareja buenos días dicen ellos que son expertos hola buen día buen día saludos para todos saludos el sexo es tan importante que si un hombre te falta tú te dejas de te dejas de los bolobotas de tu casa pero cada vez en cuando te llaman y tú lo acertan eso le pasa a muchísimas mujeres lo dejan por los cuernos porque no 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 sirven como pareja pero sin embargo se le hace difícil de pegarse de él hasta que encuentran a otra la verdad la mujer está gustando perdona lo que sea con respecto al buen sexo tenemos que tomar en cuenta que hay dos visiones del buen sexo la mía y la tuya porque yo puedo decir que yo soy un matatán yo decirlo y la fama realmente ser otra realmente uno lo dice por la satisfacción del cliente pero también lo que decía Larimar es como los lenguajes del amor o sea yo creo que si a mí me gusta cocinar y a ti comer estamos bien por ahí me entienden buenos días hay gente que cocina muy malo buenos días buenos días buen día bueno dime primeras cosas que quería decirle Brito un saludo dímelo hermano un saludo Brito oye me ariel si Santiago no te va a perdonar a ti que tú hiciste este tema sin casar estar ahí lo bioco que lo iban a producir hoy Santiago se ve retirado con más dinero que todo el mundo no pero casar debería estar aquí lo que he hablado de sexo y hablado de strong es el lo que vamos más grande de casar parece que él tuvo una noche salvaje anoche buenos días buenos días buenos días buenos días adelante casar mira aquí estamos analizando una alocución de tu líder Joe Biden pero Joe Biden dijo que el secreto de su matrimonio duradero es el buen sexo y Joe Biden ya tú sabes bueno él debe saberlo porque su mujer se besó con el esposo de donde nací a la pregunta casar la pregunta la pregunta es que es realmente esa la clave del matrimonio hermano por más que la gente diga lo que quiera si no hay una buena agarrada así que es que genere tensión problemas que tú coño odio a esa gente pero no puedes dice Dios mío ese buen sexo mírame ahí no hay nada hermano son hermanos el buen sexo es la clave de todo déjame cambiarme voy para allá mira Pedrito ya tú sabes Pedrito ven pensando en que Brito se declaró como un enfermito y Juan Carlos dijo que esa vaina no le importa que él puede vivir su vida sin sexo imagínate si a él le importa tampoco que es conmigo que él va a salir esta noche buenos días no fue así tanto pero la verdad es que honestamente por lo que tú te quedas por muchísimas otras cosas buenos días buen día le metió la vaina el ne buen día buen día Adriel ¿cómo está usted? estamos bien buen día Antonio Saludos a todos saliendo un poquito del tema tú sabes que hay cosas que cohiben no le toman a uno la pasión no le toman a uno la pasión en el momento ajá como que tú puedes tener el deseo más grande a una mujer pero cuando tú ves que ya está en su ropa íntima que tú parecen a veces se aparecen a veces con unos panties que tú crees que van a pedir visa nada más le falta la corbata eso no es nada hermano pero usted se lo quita tú sabes dónde se ven bonitos esos panties en el piso entonces tú agarras y lo tiras y ya porque eso es lo que tú tienes que hacer tú la conociste con ropa tú no la conociste en cuera que es lo que están sobrevalorando la ropa interior también usted la conoció con ropa muchos hombres que le gustan los panties de vieja como dicen que le sube eso claro y a mí mientras más barato mejor es verdad vos te lo puedes romper mientras más barato mejor a tú le rompo uno para indicar y hay problema uno que venía y yo había un mensaje un mensaje me iba a romper un vestido y le dije no me ha muerto el fondo me diré mira que te lo está dando y no 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 buenos días a estas mujeres le estamos dando su movimiento la que dice que el tener sexo no es importante no 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 es importante hay otras cosas hubo una que amigo fui yo que lo dije cualquier cosa porque entonces no 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 yo he tenido muy buen sexo mira te lo aseguro pero 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 está sobrevalorado en la relación en la relación porque es la relación no en la vida es la relación o sea no es verdad que tú vas a dejar a alguien de quien te enamoraste porque el sexo no funciona tú lo conversas tú tratas de arreglarlo como te enamoraste como te enamoraste oye que tú te enamoras es que la gente se enamora antes de tener sexo en la vida que dijo que dijo y voy a estar y que las sapiosexuales aquí hay como tres cajas Juan Carlos ¿dónde están las sapiosexuales? los sapiosexuales los sapiosexuales ¿dónde está Ariel? la gente que se enamora tú tienes que poner tú tienes que poner ariel como tres cajas aquí y que cada quien se meta en esa en la que le toca ¿tú sabes por qué? no tres cajas no como seis porque para la lengua hay que poner una ¿tú sabes por qué digo eso? porque es que de verdad para muchos la mayoría de las personas idealiza al otro y el que idealiza al otro se enamora sin ver lo que hay pero eso no enamoraste sin embargo yo particularmente yo es mi caso muy particular a mí puede gustarme mucho una mujer pero en el momento en el que yo digo esta es esta es es ahí porque ya es lo que estoy diciendo no la vas a dejar si el sexo fuera malo pero yo estoy de acuerdo en algo que sí no pero el amor no crece tan fácil no no pero espérate 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 porque vámonos a la práctica en el caso del hombre no te voy a hablar a la mujer en el caso del hombre el hombre con la que él se queda con la que él pasa todos los años no 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 es mi caso no es mi caso él está hablando de amiguis yo estoy hablando de los tipos que tienen varias mujeres de los tipos que tienen varias mujeres que viven ruleteando en la casa en la casa de quien en la casa de la que le da buen sexo que él se queda no que significa el proyecto de vida que él tiene en la cabeza exacto pero pasa con la mujer también exacto pasa con la mujer también la mujer sobre todo la mujer promedio digamos pero Juan Carlos es amor estar ruleteando por ahí y ir a abrevar en la fuente de la persona no es la formación psicológica de ese hombre sí que se le aquí el machismo porque tú crees que él ama a las otras y de esa mujer también aquí el machismo aquí el machismo se fomenta a diario pero se puede amar a tu esposa y ruletear por ahí perfectamente porque tú amas tú amas a partir de tu formación claro tú no amas solamente con lo intelectual tú no amas con lo que eres consciente tú amas desde el inconsciente y aquí se forma el hombre como un objeto sexual que puede con todo de hecho la famosa frase de el hombre puede enamorar a tu necoba con que él pase con faida por el frente ajá es verdad pero yo creo que el amor supera lo cognitivo lo cultural y todo lo demás porque yo creo que un alemán o un suizo también puede tener mucho amor por su esposa y sea rabando el luch por ahí sí pero se da menos se da menos por lo que te digo que no creo que es un tema plenamente cultural machismo no 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 pero soy intelectual buen día buen día bienvenida la mejor hola mi amor y ya salimos de ay dios mío tanto que yo quería un día para eso es lo que él llamó él no tiene buen buen día pero él se quería besar él se quería besar hola para el fútbol orgasmo buen día buenos días una pregunta como juan carlos desde la industria de lo correcto voy a decir al incorrecto que el sexo no es algo placentero por favor él nunca dijo eso no no he dicho eso así como te lo ve no me permito pero me encantó lo que ella dijo desde la industria de lo correcto doña me explico otra vez que fue lo que yo dije y otra cosa don caballero déjeme decirle yo siento que el sexo es algo personal yo creo que cada quien debe buscar su propia satisfacción antes que buscar la del próximo los quiero mucho excelente por ahora esa vaina le está echando de la culpa al otro yo tengo una teoría con juan carlos para mi juan carlos como un convertido pentecostal tardío yo siento que juan carlos claro yo siento que él arrastró con la vida del sexo y le dio para allá y tuvo buen sexo y entonces ahora él es como como el que se convierte a los 45 años que te está diciendo de una vez que tú te ganaste el infierno pero ya gozo por 40 pero que yo no he dicho eso señor mi abuela tenía una enfermera que se convirtió a los 48 años y desde que me veía de lejos me decía mira la isla impura la impura y yo le decía mira tú por 48 años fuiste una rabandola a mí me quedan 30 todavía nos vemos a los 48 claro entonces tú ahora dices que estás sobrevalorado porque ya tú lo he dicho toda la vida lo he dicho toda la vida y lo he dicho toda la vida y lo sostengo sobre todo por el buen sexo que he tenido porque realmente son pequeños momentos pero que yo no entiendo cómo tú me vas a decir a mí que tú has tenido buen sexo si tú toda toda esta mañana te la has pasado diciendo estás sobrevalorado es que es que la relación es que la relación es la relación es la relación nos estamos perdiendo en lo claro yo pienso incluso las personas que han llamado porque yo te estoy entendiendo perfectamente o sea el sexo es sumamente importante es gustoso es riquísimo delicioso pero él está diciendo él ha hablado es en las relaciones el sancocho es buenísimo tú no vas a ser sancocho todo el día todo el día si tú mides tu relación en 24 horas e incluye sexo ese día oye lo que te estoy diciendo ese día porque ni siquiera todos los días que nada en la mayoría de los casos que llaman y que digan porque te voy a decir ahí no es que ni siquiera en el término de la cantidad una gente con la que tú puedes tener el mejor sexo del mundo pero tú no puedes hablar con esa gente tú no puedes a eso voy a decir mira mira no duramos tres días juntos yo tampoco puede ser quien ella quiera si es una tipa que yo no puedo tener una conversación de gente con ella también es el complemento mira Ariel porque estamos todos de acuerdo porque estamos hablando del sexo vacío o sea del sexo solo claro que sí no estamos hablando del sexo como complemento de otras cosas o sea se supone que antes o después tú puedes hablar o está el escarceo pero una cosa es sexo por sexo y otra cosa muy diferente bueno lo que pasa es que el tema no es ese si es verdad que el sexo es la razón de un matrimonio para mí para mí es una de las razones pueden existir tres es el complemento no no puede ser únicamente eso cuando tú llegas a un restaurante es que cuando le preguntan a Joe Biden cuál es la razón por la que ustedes han durado tantos años junto él dijo buen sexo buenos días y sobre todo buen día yo le voy a hablar yo tengo 21 años de casado exacto que habla de la experiencia lo primero que hay que tener conversación yes lo segundo ser como Brito usted llegó a su cuarto y encuérdese bien pero dicen que al revés y me muero como dijeron ahorita si va subiendo la escalera delante de ella pellizquela su nalga de vez en cuando a veces a veces no pellizquela a veces con la mano abierta tú sabes Brito agarrar un chingo claro cuarto hacer lo de Maitago en su canción la 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 y lo pueden decir si esta y mañana gallo lo que pasa es que mire el agarre también tiene medida sí el agarre correcto siempre entra por buen día tiene medida buen día buenos días buen día de donde me habla con ustedes de la vega hola que bueno el sexo es el complemento pero el asunto es que lo dijeron antes de yo llamar sí pero yo te voy te lo voy a confirmar mire pero el complemento que dijeron ok porque el que el complemento pero un cuánto porciento de complemento porque complemento hay muchas cosas hasta el dinero un complemento ok es un buen complemento de la relación claro por ejemplo el tipo te fue infiel vamos a ponerlo así el tipo te fue infiel varias veces pero el tipo no 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 espérese que yo infidelidad no perdono pero lo hace bien él lo hace muy bien pero lo hace bien es el sexo de tu vida que vas a dejar mi amor no es perdón lo que necesitamos otra cosa pero espérate es lo que digo si un hombre me es infiel a mí pueda bueno me ha tocado o sea nunca me ha tocado perdonar una infidelidad yo teniendo el buen sexo que tenga ok una pregunta para que simplifiquemos la pregunta y no volvamos locos imagínate tú no perdonas nunca una infidelidad ¿verdad? imagínate que te tocó una infidelidad ¿qué razón haría? es decir ¿qué cualidad tendría que tener ese hombre para que tú lo perdones para que tú lo perdones bueno esa se la voy a contar ¿a qué tipo de hombre? a un hombre que te da buen sexo a un hombre que te da a un buen hombre a un hombre que te da seguridad un hombre que da dinero toda la anterior quizás voy a ser un poquito extremista pero hasta el momento nada realmente no mira oye no es para que lo perdones es para que hagamos el ejercicio una posibilidad porque mira te voy a decir una cosa yo conozco mucha gente que dice yo nunca voy a perdonar afinidad y han perdonado como 40 así ah bueno pues porque no te ha tocado no te ha tocado no te ha tocado no no me ha tocado bueno pues excelente día nada que te sean fiel buen día no me ha tocado que tengas buen sexo que tengas buen sexo no va a que ella tiene un novio ahora mismo ay sí para que él no lo intente buen día buenos días buenos días no se señores no se manejen que esto es radio yo no estoy viendo la cara a ninguno sin manejo claro esto es sin manejo esta es la real a la tipa de la juega que felicidades porque su marido es un hombre discreto pero infiel es y lo dice la mamá de la mamá de la mamá de la infidelidad yo perdoné como 9 hubo una que duró 2 años cuando la descubrí dije no espérate esto llegó hasta aquí y por qué te lo perdonaba yo lo perdonaba porque era un hombre que resolvía económicamente un hombre que se ve bien un hombre que donde quiera que andaba mandábamos juntos me daba a mi lugar pero de la última la tipa se pasó no estoy enamorada todavía tenemos un hijo esa es la razón pero yo no me cojo con él papi oíste yo no me cojo con él estamos divorciados separados ahora el sexo Juan Carlos no es lo más importante es un 95% ¿cómo se comienza? es el tímido cuando la mujer comienza a discutir con el marido porque ya el hombre anda con otra y ella se le está dando la alarma y comienza a buscar los problemas el sexo tiene que ser como la comida ni salada ni dulce tiene que ser sabroso delicioso tres veces al día todas las veces que tú quieras de frente de espalda de lado por los ojos por las narices por los oídos por los oídos por todos los lados no no quiera que tú tú tengas deseo de cometerse a animal ve esa mujer es el complemento ella es la palabra que viene después de sexo sexo en la cocina sexo en la habitación sexo en el monte es en todos los lados hay que conquistar hay que conquistar la casa en el monte se hace una vez para probar pero después no buenos días si en la playa buen día en la playa buen día buen día buenos días oiga yo tengo voy a cumplir en diciembre 20 años de casado 20 años de casado bien no es que todos los hombres son infieles porque me creen o no no me gusta la infidelidad pero el sexo es el sexo se metió al agua en el momento que iba a haber el sexo aló aló el filtro de la mentira aló sí el sexo es que repite lo que te iba a decir ande el diablo son enfermitos en la comisión de espectáculo públicos ya 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 estos 20 años él ha sido enfermito todavía después de 20 años sigue siendo enfermito buenos días buen día oh por dios que milagro que bella que lindo de donde nos habla que bella de donde me ha hablado corazón ok yo lo digo todos los días yo lo hago de verdad también se amamos brito revisa el DM que necesito acéptale el DM le mandaste un día como me tiene acéptale el DM si tú eres guapo para que practiquen una asesoría legal hay una asesoría legal hay una asesoría adelante la verdad la verdad es que después de cierta edad es que tú valoras bien el de una persona que te haga de verdad sentir mal a la mujer el aspecto de su hijo que sea el tipo de verdad que vaina terminemos este tema que estoy pensando cosas no mira déjame decir algo a ella déjame decir algo a ella ciertamente la edad tiene que ver principalmente por la experiencia pero la edad tiene que ver con My Tower no no mira la edad tiene que ver con la experiencia y no es un hombre que te haga sentir mujer es que después que ya tú sabes cómo te sientes bien qué es lo que a ti te gusta tú vas a poder pedirlo a un hombre y yo creo que es lo correcto que las mujeres y los hombres empiecen a ser un poquito más abiertos y a decir lo que les gusta mi amor mira a mí me gusta que me hagan esto antes de una conversación previa mira a mí me gusta que me hagan esto y cuando lo están diciendo esto es así 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 y después ya tú lo dejas solo o la dejas sola pero siempre es bueno conversar esa parte tú sabes que la mujer la mujer acepta y entiende su energía femenina el poder de su energía femenina lamentablemente tarde entonces eso que ella describe es saber ser mujer cuando tú sabes lo que es esa mujer que tú le das rienda suelta a esa loba que se presenta en algún momento del mes a esa otra que también es una fiera y voraz cuando está molesta cuando tú entiendes tu energía femenina el sexo es muchísimo mejor eso es lo que las mujeres dicen y que después de los 30 es que prende es que es verdad claro porque se sienten libre es que es verdad porque se le forma para lo contrario a lo que se le forma al hombre en otras sociedades al hombre se le forma para que la famosa preguntita de cuánta noviecita tiene tu niño cuánta noviecita y a la niña ni le pregunte por eso que eso es un pecado entonces no hay que si tu papá oye que tú tienes un novio tú vas a tener novio a los 30 claro cuando usted se vaya sí pero por ejemplo cuando tú oyes esos discursos de las mujeres diciendo no que después de los 30 que después de los 40 fue porque hubo tiempo perdido es lo mismo que él está diciendo hubo tiempo perdido porque no te conociste claro claro porque tú crees que un hombre puede decir eso de que después de los 50 yo no soy nadie yo puedo tener más cuartos pero físicamente yo no soy nadie un tema de virilidad lo que pasa es que la mujer entre los que historia entre espérate después de los es verdad yo tengo 41 y ya yo no puedo por tema de salud por tema de salud por tema de salud ya tengan cuidado que yo tengo 51 el pico sexual de la mujer si tú quieres tócame violines pero ya yo me morí el pico sexual de la mujer va encrechendo y el hombre va todo lo contrario la mujer entre 20 y 30 todavía está tratando de satisfacer la mujer está buscando el placer en el otro y se olvida mucho del placer propio o sea una mujer puede fácilmente pasarse 5 años con un novio que no le gusta satisfacerla por ejemplo ah porque no le gusta y tú sabes tú tienes a lo 20 tú no aguantas eso a lo 30 él te dice no mira yo no bajo vos subas arranque usted entiende porque eso es como todo en la vida tú me dijiste ah ya ahora yo tengo 50 yo soy libre yo puedo vacacionar tú no puedes vacacionar donde sea tú no puedes vacacionar donde sea vacaciona cuando esté joven lo primero que tiene que ver ahí no me veas con ese cuenta la gente así él te da lo que tienes más dinero mi hija me hablaba de la lógica de la vida me preguntaba exacto mami que lógica tiene la vida si yo obtengo todo lo que yo quiero a nivel económico pero ya estoy en un nivel que no voy a poderlo disfrutar igual como que ella me preguntaba que lógica tiene la vida con eso y otra cosa que Ariel decía el sexo es responsabilidad suya su satisfacción es suya o sea no es culpa del otro es usted que tiene que saber lo que a usted le gusta usted sabe lo que va a hacer con lo suyo claro muy seguro lo que voy a hacer con lo mismo y con lo suyo yo adoro esta asesora como que se llama apellido Fondel ah si Lilian Fondel que Lilian dice usted con Mario Feo piensa en Chayán a que lo logra métase a Chayán en la cabeza y usted lo logra yo encuentro que el momento es preciso para dar este mensaje porque incluso los temas se mezclan unos con otros y desde el ministerio de los hombres me han dicho que por favor lo diga que lo diga que tú estás en ese ministerio tenemos la atención tenemos la atención resulta que esta es la historia de un leñador que iba llegando al bosque con su hacha y se le cayó su hacha al río en ese momento bajó un ángel y le dijo buen hombre que le pasa que llora tanto y se me cayó mi hacha al río y sin mi hacha no puedo hacer mi trabajo de leñador el ángel bajó y sacó un hacha de oro y le dijo este es tu hacha buen hombre y le dice no sacó un hacha de plata y dijo este es tu hacha buen hombre y dice no sacó el hacha de hierro toda oxidada y le dijo este es tu hacha y dice si en honor a tu sinceridad te regalo las tres hachas ese hombre ese hombre ya con un hacha de oro un hacha de plata y su hacha normal salió con su mujer a dar un paseo y se le cayó a la mujer al río que cosa y en ese momento llegó el ángel y le dice buen hombre que le pasa se le cayó la mujer al río y saca Jennifer Lopes y dice usted es tu mujer y dice si oh buen hombre usted se ha convertido en un mentiroso y dice no no es eso si yo te digo que no tú sacas Katherine Zeta Jones y si te digo que no tú vas a sacar la mía y en honor a mi sinceridad me las darían las tres y yo soy un hombre que no puedo mantener tres mujeres la razón por la que un hombre miente que regularmente no lo hace pero cuando lo hace es por una muy buena razón y justa muy buena razón ¿qué? oh wow ok tú estás justificando la mentira no sé pero para todo no no el panel sigue lleno hay que irnos a otro segmento lo que hay que decirle es que para todo lo demás existe la 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 la